Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria.nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Bueno, la semana pasada empezamos una serie de cuatro mensajes de un tema que como decía yo la semana anterior es un tema que nos toca a todos y es un tema que tiene mucho que ver, que nos llega al corazón. Y yo quiero hoy continuar con ese tema y quiero hablar de un aspecto más de ese tema que es un aspecto a veces un poco controversial o delicado. Y el tema que empezamos, si usted no estuvo la semana pasada, es el tema de las finanzas, el dinero, lo material. ¿Cómo debemos nosotros, desde una perspectiva bíblica de la Biblia o cristiana, acercarnos a ese tema? Y la semana pasada decía que a veces en la iglesia es incómodo tratar de esos temas porque hay gente que ha tenido malas experiencias en iglesias, donde lo único que hacen es pedir dinero y cada semana, aquí son cuatro semanas que vamos a hablar de esto. Pero algunos de ustedes vienen de iglesias donde cada ocho días hablan de lo mismo y usted ya está cansado, ya no sabe. Y como decía el pastor Mauricio hace dos semanas que predicó, predican todo el tiempo de prosperidad, pero lo único que prospera es el pastor. Bueno, en esta iglesia no es así. Yo no estoy recibiendo nada por predicar esto. Pero mucha gente está prevenida, mucha gente dice, no, como que ya perdieron la esperanza de algún día tener control en esa área de su vida o de tener alegría, satisfacción. Entonces, como que, ah. Pero aún con todo eso, yo le animo que, y otra vez, gracias por estar aquí, le animo a que preste atención, a que trate de examinar su propia vida, examinar lo que Jesús y lo que la Biblia dice y tomar decisiones que le vayan a ayudar en su vida. Yo puse ahí en la presentación, Robson, en la segunda, la página de la iglesia a la que pueden ir para ver el mensaje de la semana pasada. El predicador estuvo más o menos, pero la página es nh.sermones.tv. ¿La puedes poner allá, Robson? nhsermones.tv. Ahí va a estar en un momento. Y es bien fácil, es donde ustedes pueden ir, ahí están todos los mensajes que se han predicado. Ustedes pueden escoger el de la semana pasada, como para que sepan un poco de lo que estamos hablando. Y también si usted quiere, ahí le puede hacer el like y ponerlo en Facebook para que su amigo o su familia lo vea. Otra vez, no es que el predicador sea la gran cosa, pero, pero, pero por lo menos usted dice, esta persona necesita escuchar esto o ahí indirectamente. Bueno, vamos ahora. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias, Dios, por tu iglesia, por esta tarde que podemos estar aquí, por la oportunidad de conocer lo que tú tienes en mente para nosotros. Y Señor, como aprendíamos la semana pasada, este tema te importa a ti. Si no fuera así, tú no hablarías tanto en tu palabra de eso. Y te damos gracias que tú nos das las directivas, la guianza que necesitamos para saber qué hacer y cómo vivir, Señor. Dirígenos en este tiempo y que podamos salir de aquí, podamos salir de aquí, Señor, sabiendo que hemos escuchado tu voz y listos para tomar decisiones que nos acerquen a ti, que nos hagan mejores administradores de lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decía también que el fundamento de todo esto de entender y de triunfar con las finanzas es esta idea de que el dinero, cómo yo manejo el dinero, refleja lo que hay en mi corazón. Entonces yo terminaba la semana pasada con este versículo, ustedes van a ver en la pantalla, que Jesús habla y le dice a sus discípulos, no se hagan tesoros en la tierra donde el orín, donde el polen, perdón, la polilla, gracias, donde todo se corroe, todo se daña, háganse tesoros en los cielos. Y luego Jesús les dijo, porque donde está su tesoro, está su corazón. Lo que nosotros valoramos, lo que nosotros atesoramos, nuestro corazón sigue. Una cosa a la que yo valore, mi corazón inmediatamente va a empezar a mi estado de ánimo, si queremos verlo de esa manera. Mis sentimientos van a estar detrás de eso y van a ir detrás de eso. Entonces empezábamos con ese fundamento. Hoy quiero hablar de un segundo componente de este tema de las finanzas que es muy importante. Y es un tema que antes de decirles a ustedes de qué se trata, les voy a contar que en nuestra sociedad se ha hecho una campaña de adoctrinamiento para hacernos creer cosas que no son ciertas. Así que hoy voy a desafiar con mucho respeto, pero también con la autoridad de la Palabra de Dios, que nuestra cultura se nos ha enseñado y se nos ha dicho que tiene que ser así cuando no es así. Y se trata del tema de las deudas. Las deudas. Entonces, este tema de las deudas y el crédito, la Biblia habla de eso. Y quiero empezar con un versículo muy poderoso que se encuentra y que son las palabras de uno de los hombres más ricos en la historia del mundo. Este hombre que se llamó Salomón, dice la Biblia que llegó a tener tanta riqueza que venían reyes de otros países a visitarlo, a ver la gloria de su reino. No solamente fue el hombre más rico de esa época y uno de los más ricos que ha vivido en el mundo, sino que la Biblia dice que fue el hombre más sabio que haya existido jamás. Salomón. Y Salomón escribió estas palabras, están en el capítulo 22 del libro, de los proverbios que lo escribió él. Y dice así el versículo 7, yo quiero que usted le ponga mucha atención. Dice, los ricos son los amos de los pobres. Y viene la segunda parte. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Los ricos, en la otra versión dice, los ricos son señores, son los amos de los pobres. Pero mira la segunda parte, perdón. Los deudores son esclavos, ¿de quién? De sus acreedores. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día que el momento en que yo tomo prestado dinero de alguien, ¿en qué me convierto? Esclavo, muy bien. ¿Y en qué se convierte esa persona? En amo, mío. De inmediato como que la relación cambia. Y quiero que miremos por un momento la relación nuestra como esclavos. Porque lo que está diciendo Salomón aquí es que la persona que debe a otro es esclava. Esclava. ¿Qué tiene de divertido ser esclavo? Nada. Es más, hay naciones que se han ido a la guerra, como los Estados Unidos, por ejemplo, una guerra civil para acabar con la esclavitud. A nadie le gusta ser esclavo. Y usted me dice, no, yo no soy esclavo. Eso no es cierto. Yo tengo deudas y no soy esclavo. Bueno, tal vez usted no ha llegado hasta ese punto, pero yo le puedo hablar a usted, por ejemplo, de personas que están disfrutando supuestamente unas vacaciones o un plato costoso en el restaurante y en realidad no están disfrutándolo mucho porque están pensando esta me va a costar. Y sí, aquí estamos en las vacaciones, estamos disfrutando y paseando. Pero, ya ahora llego a la casa a tener que trabajar el doble y esperar a que me llegue ese recibo de la tarjeta de crédito. ¿Por qué esta la pagué con tarjeta? Porque, pero teníamos que ir en vacaciones porque estábamos cansados y trabajo tanto. ¿O no pasa así? Esclavos. ¿Cuántos de ustedes, o usted me escucha o me ve por televisión, por internet, televisión no todavía, internet. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en trabajos que aborrecemos, que odiamos? Tenemos un jefe que no se lo aguanta ni el perro de la casa, ni el perro sale moviéndole la cola cuando llega a la casa. Malos, malas situaciones, malas. Y ahí tenemos que estar. A fuerzas. ¿Por qué? Porque hay deudas que pagan. Yo no estoy hablando de la comida que hay que comprar, el arriendo. No, nos hemos metido en deudas que hay que pagar. Donde no las paguen, ¿qué pasa? Se le llevan el carro, le quitan lo que compró, o le cortan el carro, no sé. Esclavitud. ¿O no es así? O estoy exagerando. Esclavitud. Cuando la Biblia, cuando Salomón dice, el que presta es esclavo del que le prestó, tiene razón. Las deudas, y la ecuación que yo haría aquí es, deudas igual esclavitud. Esa es la perspectiva de la Biblia. Y hay una historia en la Biblia que me encanta, que ilustra este principio, yo creo que como ninguna otra. Está en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, en el segundo libro de los Reyes. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, Segunda de Reyes, capítulo 4. Y empezando en el versículo 1, voy a empezar a leer. Yo tengo una versión que es un poco diferente a lo que usted tiene, pero dice lo mismo, así que siga por favor en su Biblia. Si no tiene una Biblia, escúcheme o hágase por ahí al lado de alguien que tenga. Dice, la viuda, empieza, capítulo 4 de Segunda de Reyes, versículo 1. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Entonces, tenemos aquí los dos personajes principales de la historia. Eliseo, que era un profeta de Dios. ¿Quiénes eran los profetas? Ahora, a veces pensamos que los profetas eran gente medio loca, que andan por ahí vestidos raros y que andan así como en trance. ¿Eliseo, un profeta, quién era? Era simplemente alguien que hablaba en nombre de Dios. Era un vocero de Dios. Esos eran los profetas en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia. Entonces, tenemos profetas como Elías, como Eliseo, todos los demás profetas. Eliseo fue uno de ellos. Y los profetas tenían muchas veces una escuela de profetas, de hombres que ellos les enseñaban, la ley de Dios, todo esto. Todo esto en el pueblo de Israel. Eliseo era el profeta principal en este momento. Y viene una viuda, una mujer viuda, y le dice a Eliseo, al profeta, Eliseo, tu siervo, mi esposo, tu siervo que te servía, que es mi esposo, ha muerto, Eliseo. Y miren lo que pasa, eso no es solamente el problema. Mi esposo, tu servidor, ha muerto y tú sabes que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Yo quiero que noten las palabras que están ahí marcadas y la relación de lo que acabamos de leer hace un momento en Proverbios. Las deudas igual que esclavitud. Estamos endeudados y se van a llevar a mis hijos como esclavos. Y hay varias cosas importantes en esta historia. Lo primero que vemos acá es una mujer que en esa época, como muchas veces hoy en día, las mujeres viudas no tenían ningún recurso, no había programas en el gobierno, no había iglesias que las sabían, no había nada, estaban a merced de la compasión de la gente. Una mujer viuda, pero esta mujer era viuda porque había sido víctima de la vida. Porque yo no sé si usted sabía, pero la gente se muere. Todos los días se mueren personas. Nos vamos a morir un día. De ahí lo importante de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Esta mujer fue víctima de lo imprevisto, de lo que no podía prever, de lo que no podía esperar que iba a venir tan pronto. Porque según parece, sus hijos todavía estaban jóvenes y vamos a ver esto en un momento. Muchos de nosotros terminamos endeudados no porque andemos comprando ropa de marca, no porque andemos manejando carro nuevo, no porque andemos así, diendo de vacaciones a lugares exóticos. Terminamos endeudados es porque la vida nos viene y suceden cosas que no esperamos. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que no esperamos? A usted, por ejemplo, va un día manejando su carro y no pasa de segunda ni de tercera y por más que acelere, se le arruinó la transmisión. Yo no estoy aquí leyendo de la mente a nadie, no se preocupe, nadie me ha dicho su secreto, yo simplemente sé por qué me ha pasado. Estamos un día en la casa y ¿qué pasó? Está haciendo calor y esto no funciona. ¿Qué pasó? Se nos dañó el aire y estamos en la mitad de julio, no es más caliente. Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues no tengo, está débito, no es crédito, así que no me juzgue. Pero supongo que fuera de crédito y luego pasa la vida, pasa las cosas de la vida. Y yo estaba jugando fútbol, me metió la pierna, alguien que no me va a decir quién, me caí, resulta que me fracturé el tobillo y ahora tengo que ir a emergencias. No tengo para pagar. Eso no es cierto. La vida pasa. Y no es que nosotros seamos malos, no es que andemos por ahí derrochando el dinero o tirando la tarjeta de crédito por todas partes, sino que suceden las cosas de la vida y nos cogen imprevistos. Y así sucedió con esta mujer. Alguien se muere en nuestro país, es un familiar, tenemos que enviar dinero, no tenemos. A esta mujer le sucedió algo que no esperaba y que la puso en una situación supremamente difícil. Muchas veces terminamos endeudados porque hay situaciones difíciles en la vida que no esperábamos. Él fue víctima de lo improvisto. Pero a veces no son cosas improvistas. Por ejemplo, llega ahí Pepito, faltan dos semanas para que comience la escuela. Mami, mami, mami. ¿Y qué pasó, mijo? No, mami, mira. Pepito, Juanito, Pedrito, ¿qué pasó? Creció. Y creció como 10 centímetros en un mes ese muchacho. En junio estaba así y en julio está así y en agosto está así. Hay una crisis porque no tiene robo para ir a la escuela, no tenemos de qué. La tarjeta. ¿O no le ha pasado? Vamos un día nomás, ay, mira esos carros tan bonitos y yo con este carro tan feo, hombre. Vamos a ver quién, solo vamos a ir a ver, solo vamos a mirar, solo vamos a mirar. Y salen de ahí, yo una vez conocí a una pareja, salieron los dos con dos carros el mismo día, casi me dan ganas de... No solamente nos endeudamos con cosas imprevistas, sino nos endeudamos con cosas no solamente que no necesitamos, sino también a veces cosas que no existen, lo que yo llamo un plan. Porque no tiene nada de malo tener las cosas. De hecho, yo he comprobado, miren, nosotros, y no por ponerme de ejemplo, pero he comprobado que funciona. Nosotros, una vez Jessica quería una cámara porque a ella le encanta tomar fotos, Jessica es mi esposa y teníamos los niños y no teníamos una cámara buena, queríamos tomar fotos. Ella me dice, no me pagaste las fotos del fotógrafo porque no teníamos, por lo menos dame una cámara. Está bien, está bien. Pero una cámara buena vale. ¿Qué hicimos? Ahorrar. Una palabra que a veces ya no está en el vocabulario de muchos de nosotros, pero que vamos a definir en un momento. Y quiero que veamos allá un contraste entre, primero, el ser víctimas de lo improvisto, el no tener un plan y la solución para eso, porque la solución para no ser víctimas de lo improvisto es simplemente tener un fondo de emergencia. Es tener dinero guardado para cuando haya una emergencia. ¿Qué tal que usted pudiera decir, ay, la transmisión, mil ciento cincuenta dólares. Yo no sé qué pasa con las transmisiones, pero todas valen mil ciento cincuenta dólares. Yo creo que los mecánicos se pusieron de acuerdo y no importa lo que le pase a sus transmisiones, mil ciento cincuenta dólares. Y que usted pudiera decir, ¿sabes qué? Mire, un cien, doscientos mil, cincuenta y ya. ¿Qué tal que si se nos arruinara el aire acondicionado en la casa, podríamos decir, tranquila, mija, yo llamo, mira, ¿cuánto es? Aquí está. Porque tenemos dinero ahorrado. La Biblia dice que los necios todo lo despilfarran, pero el sabio guarda. Es lo que hacían nuestros abuelos. No eran millonarios, pero guardaban. Mi abuelita se lo guardaba aquí. Y los sacaba y nos pensábamos que mi abuelita era re pobre y mi abuelita siempre tenía. No eran ricos, pero conocían este concepto de ahorrar un fondo de emergencia. Ustedes me van a decir, no, pero es que a mí nunca me sobra nada, es que a mí antes me falta, es que si viera cómo vivo yo y no sé qué. Déjenme ponerle un ejemplo. ¿Qué tal que usted contrayera una enfermedad mortal que le dijeran tiene seis meses de vida? Pongámoslo más trágico, tiene tres meses de vida. De esta no se salva nadie. ¿Y qué tal que existiera una vacuna que le garantiza 100% que lo va a curar de esa enfermedad? 100% y la vacuna vale 5 mil dólares y usted tiene que traer el dinero y no se vale pedirlo prestado a nadie, no se vale usar tarjetas, tiene que conseguirlo. ¿Cuántos de ustedes irían allá y se matarían seis meses, tres meses, lo que sea por conseguir 5 mil dólares para seguir vivo? Bueno, tal vez no lo harías tú que tal por un hijo si no lo harías. 10 mil dólares, 20 mil dólares, lo que sea. Esto no es cuestión de que no me sobra, de que no tengo, de que hay, hay, hay. No, es cuestión de prioridad. Las deudas son esclavitud. Tú quieres ser libre de estar sufriendo cada vez que la vida te tira algo porque te va a llegar, va a llover un día y va a venir la emergencia, va a venir lo inesperado, se va a enfermar alguien, se va a arruinar el carro, la casa. Yo no es que sea pesimista, es la vida. Pero qué triste que a la crisis de que no tenemos carro, le tenemos que arruinar la crisis, de que no tenemos ni cómo arreglarlo. un fondo de emergencia. ¿Y qué tal si a esta idea de que quiero algo, quiero algo y lo quiero y lo quiero y lo quiero? Porque algunos de ustedes van a Best Buy y ven ese televisor y parecen niñitos, empiezan a hacer berrincha ahí con la esposa, es que nunca me compran nada, es que no, yo trabajo en esa niña. Primero que todo, como dicen en inglés, grow up, madure, crece, crezca. Porque no podemos. Si las deudas son esclavitud y si las deudas se esclavizan, hay un niño dentro de ti que está gritando. ¿Sabes qué tienes que decirle? Lo que yo le digo a mis niños cuando vamos a Walmart y le agarra el berrinche porque quieren el otro Lego. ¡No! Y eso funciona. Así lo tengo que decir diez veces, pero funciona. Dígaselo a usted mismo, ¡no! Si yo trabajo de sol a sol, si hay muchas cosas que quisiera tener, pero si no tenemos, no tenemos. Pero si lo quiere y lo quiere, ¿verdad? Sea, seamos maduros y digamos, bueno, ¿cuánto tengo que ahorrar para tenerlo en diez meses? ¡Ay, diez meses! Los niños hacen lo que se siente bien. Los adultos planean y ejecutan un plan y un adulto dice en diez meses ahorrando setenta dólares, puedo tener setecientos, me alcanza. funciona. Miren, nosotros lo hemos hecho con la cámara de Jessica que se la pude dar el día de madre hace como tres años, día de madre, tres años. Cuando necesitábamos una computadora también lo hicimos. Tuvimos que esperar, pero existe una satisfacción cuando usted saca ese dinero y lo paga porque sabe una de las cosas de las tarjetas de crédito es que esto no duele, usted la pasa y antes podía con uno de un televisor de dos mil pero la tarjeta compramos de tres mil quinientos que esto igual es ciento cincuenta al menos es nada. Pero cuando se saca los billetes y los tiene que contar y como que así como que no se quieren salir de la mano y como que tome, tome, duele y aprecia a uno más las cosas. O somos víctimas de lo improvisto o tenemos un ahorro que se llama un fondo de emergencias. En septiembre 11 vamos a comenzar una clase de finanzas y le vamos a enseñar a usted cómo hacer eso. Pasos prácticos para que se haga cuando terminemos hoy va a estar José Flores allá afuera sentado en una mesa inscribiendo a todos los que se quieren quieran hacer parte de esa clase sobre el tema de finanzas. Dura seis semanas tiene un costo de cuarenta dólares por familia pero esos cuarenta dólares incluyen el manual incluyen los CDs que usted puede estar escuchando en su casa en su carro e incluye también otras herramientas unos sobres cosas que le vamos a dar para que usted aprenda a manejar su dinero. Aprenda por ejemplo cómo tener un fondo de emergencia cómo ahorrar mil dólares dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil y tenerlos guardados cuando vienen las emergencias. Entonces la cura contra lo improvisto es tener un fondo de emergencias la cura contra los deseos infantiles es decir no pero es más que eso es también tener un presupuesto esa no es una mala palabra no lo no le estoy mal diciendo ni diciendo nada un presupuesto es simplemente un plan escrito es tomar una hoja y escribir antes de comenzar el mes escribir todo gasto Jessica y yo lo hacemos ella me está mirando por internet así que yo no estoy mintiendo ustedes van a mi casa yo se los muestro en una hoja escribimos septiembre y empezamos cuánto vamos a ganar en septiembre bueno vamos a ganar esto si usted no tiene un ingreso fijo es simplemente un promedio acercado ni muy alto ni muy bajo de lo que se ganó el mes anterior si usted su salario varía con la época del año también haga un promedio simplemente cuánto nos vamos a ganar si nos vamos a ganar este mes tres mil dólares vamos a enumerar todas las cosas que vamos a gastar y al final tres mil menos todo lo demás tiene que dar cero y nos gastamos en papel todo lo que vamos a gastar ese mes es perfecto no estamos sonrientes todo el tiempo ahí Jessica y yo no eso es peleamos que tú no me dices suficiente que cómo querías pero sabe que eso ha ayudado nuestro matrimonio nos ha nos ha hecho más un equipo y nos ha ayudado a alcanzar metas y nos hemos dado cuenta que en el matrimonio siempre hay uno que le encantan los números y otro que es más relajado pero hemos aprendido a valorarnos porque si yo me hubiera casado con una igual a mí estaría en chancletas ahorita y con el pantalón roto gracias a Dios y si Jessica se hubiera casado con uno que fuera tal y como ella andaría por allá en la China por allá viajando en este momento sin ninguna preocupación en la vida pero Dios nos puso ahí para que nos nos balanceáramos comenzando con lo más importante que para nosotros entre los gastos lo más importante es lo que le damos a Dios se llama el diezmo y luego siguiendo de ahí con lo más importante el pago del arriendo la casa los servicios la comida la gasolina lo siento mucho pero Banco de América hasta aquí abajo es el último porque es uno de lo más importante más importante de comer a mis hijos muchos de ustedes tienen a sus hijos aguantando a mí y están pagando la Banco de América y no han perdido un pago con Banco de América aunque están hasta aquí Banco de América puede esperar sus hijos es más importante los servicios la internet el cable aunque el cable yo creo que eso debe volar también si usted está mucha necesidad y nosotros tenemos como 20 categorías y cada mes lo hacemos porque hay unos meses que tienen más gastos que otros hay unos meses que hay más cumpleaños de familia nos van a invitar a más fiestas cosas así eso se llama un presupuesto también lo vamos a aprender en esa clase la clase no la voy a dar yo es un video que vamos a ver chistosísimo buenísimo después del video vamos a tener una discusión en grupos pequeños yo tampoco voy a dirigir esos grupos van a ser personas de aquí de la iglesia y en ese grupo vamos a hablar de lo que se vio en el video y usted va a aprender y va a ver la bendición que eso va a ser para su vida si bueno los animo son 40 dólares que usted se los toma por ahí en McDonald's en Starbucks en no ustedes estoy hablando con el grupo equivocado en gorditas en pupusas en tacos eso todo se reduce a esto ahorrar o sufrir o ahorro o vivo en crisis en mi vida volviendo a esta historia la historia que empezamos a leer hace un momento de la viuda con Eliseo voy a volver a leer ese pasaje la viuda de uno de los miembros de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo diciendo mi esposo tu siervo acaba de morir tú sabes que era fiel al señor a propósito hasta las personas con las mejores intenciones terminan endeudadas no tiene mucho que ver con la fidelidad a Dios este hombre era fiel le dice la esposa a Eliseo mi esposo ha muerto él era fiel a Dios resulta que el hombre con el que estamos endeudados ha venido para llevarse mis dos hijos como esclavos y dijimos deudas igual esclavitud pero hay una salida sigamos leyendo Eliseo le pregunta ¿qué puedo hacer por ti? ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué puedo hacer por ti? gracias por venir a mí por decirme esto ¿qué puedo hacer por ti? dime ¿qué tienes en casa? ella le contesta a su servidora no tiene nada no tiene nada en casa excepto un poco de aceite ¿qué tienes en casa? mírenme la solución para salir de las deudas está en su casa ¿cuántos de ustedes tienen manos? levanten las manos así la solución bájelas está en tus manos ¿qué tienes en casa? Dios estaba a punto de hacer un milagro pero el milagro no iba a venir antes de la obediencia Dios primero les tenía que decir lo que debían hacer y luego Dios iba a bendecir esa obediencia Dios y es el deseo de Dios del corazón de Dios que te ama que un día murió en la cruz por ti mandó a su hijo a morir por ti para librarte del pecado luego tú te eches encima un poco de deudas y ibas ahorcado es el deseo de Dios librarte de las deudas que no vivas así Dios te hizo libre te compró con la sangre de su hijo eso es para qué amarrarte Dios quiere hacer un milagro pero al milagro precede la obediencia y miren lo que este hombre le dijo a la viuda Eliseo le ordenó sal ve allá afuera pide a tus vecinos que te presten sus vasijas porque todo lo que ella tenía era un poco de aceite al parecer era un aceite costoso un aceite que se que se podía vender tal vez un aceite dicen los expertos un aceite de olivo bien fino ve y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas consigue todas las que puedas luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte no solamente la solución estaba en su casa sino que sus hijos eran parte de la solución mire qué interesante que usted le puede decir a mi hijo a mi hijo no a su hijo que usted le puede decir a su hijo sabes qué papi mami yo sé que quieres ese juguete pero sabes qué no podemos en este momento mira papi mami le deben dinero a unas personas y eso es más importante que esto no tenga miedo decirle eso a sus hijos porque lo que usted está haciendo es es un momento para enseñarles una lección valiosísima y sus hijos le hacen preguntas y como a quién le debemos dígale tu mami y tu papi han sido un poco descuidados si quieres ustedes si es su caso puede decirle hemos sido irresponsables y ahora tenemos deudas y qué deudas explíquenle no tenga miedo porque lo que usted está haciendo no solamente no solamente usted está ganándose el respeto de su hijo que dice mi papá es honesto mi mamá es honesta conmigo no me miente y eso hace que su hijo lo respete y creza respetándolo cuántos de ustedes nunca respetaron no nunca pero les faltó respeto no porque ustedes fueran malos sino porque sus padres nunca fueron honestos no solamente crea esa honestidad sino que también le está dando una lección invaluable de crecer y no endeudarse los que tienen hijos más grandes pueden mandarlos también a trabajar o llevárselos al trabajo para que le ayude o si vas a trabajar cortando bueno porque no ayudas con este porcentaje para pagar la deuda familiar dice pide a tus vecinos vasijas vasijas para echar el aceite y todas las que llenes ponlas aparte enseguida la mujer dejó a Eliseo se fue a obedecer ahí mismo Eliseo solamente le dijo de parte de Dios lo que decía Dios la mujer obedeció se fue ahí mismo se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban ellos fueron y buscaron vasijas por todas partes a los vecinos a los cuñados a los primos a los tíos no tenían familia entonces a los vecinos nomás y le trajeron vasijas se encerró con ellos y empezó de la vasija que ella tenía con aceite a servir y ahí sucedió el milagro de Dios dónde está el milagro de Dios en tus manos y escuche esta palabra porque esta palabra viene de Dios una palabra la palabra es la palabra trabajo quieres salir de deudas la solución dónde está tus manos qué tienes que hacer trabajar pensaste que Dios te iba a mandar el dinero miren lo que pasó cuando ya todas estuvieron llenas ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y le respondía ya no hay más en ese momento que pasó se acabó el aceite entre más estuvieron dispuestos a esforzarse a trabajar y a librarse de las deudas más los bendijo Dios a la bendición precede la obediencia entonces la mujer fue y se lo contó a Eliseo al hombre de Dios y él le mandó diciendo ahora ve vende el aceite paga todas tus deudas y con el dinero que te sobren le iba a sobrar dinero podrás vivir tú y tus hijos y allí termina la historia feliz sencillo como las deudas son esclavitud no podemos vivir sin un plan sin un presupuesto no podemos vivir sin un fondo de emergencia y la solución para las deudas es trabajo ¿qué significa eso? que si yo debo dinero como que debe agarrarme alguien y darme una bofetada para despertarme debo llegar al punto en que yo diga estoy harto de esto y voy a hacer algo y yo no quiero vivir así yo no quiero llegar a mis 70 años y estar todavía debiendo y debiendo cuando ya es hora de retirarme yo no quiero estar preocupado porque qué vamos a hacer mañana yo no quiero que suene el teléfono y no sepa si es otra vez que me van a cobrar yo no quiero seguir viviendo así estoy harto estoy cansado y voy a hacer algo Salomón el hombre más sabio que ha vivido en la historia de la humanidad lo escribió de esta manera capítulo 6 de Salomón dice hijo mío si has salido fiador de tu vecino si te has endeudado si has hecho tratos para responder por otro si has servido de fiador si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras entonces miren lo que dice has caído en manos de tu prójimo si quieres librarte hijo mío este es el camino ve corriendo y humíllate muchos de ustedes necesitan humillarse ser humildes para entender y reconocer la regué yo no sé lo que estoy haciendo aquí que ando aquí jugando con los intereses o con este con este y no que ya te pago no que te pago pero tienes que reconocer que no tienen ni idea de lo que estás haciendo ve y humíllate y mira lo que dice mira lo que dice procura deshacer tu compromiso no permitas que se duerman tus ojos no des descanso a tus ojos no dejes que tus párpados se cierren líbrate como se libra la gacela del cazador como se libra de la trampa el ave yo estaba viendo un documental de esos de la National Geographic ¿cuántos han visto ustedes eso? que muestran a la gacela por ahí toda así comiendo pastito cuando de repente aparece la chita el animal más rápido sobre la tierra el más veloz y entonces muestran yo veía esta mañana en Youtube y usted lo debe ver porque está la gacela así pastando cuando de repente para así la cabecita y empiezan a mirar así como si algo le dijera chita 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 y sale esa chita de los arbustos así brinca y sale esa gacela y lo interesante es que sabe que hace la gacela no corre línea recta salta 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 y la pobrecita para acá para allá para allá para allá y lo que no dice muchos de esos documentales es que la mayoría de las veces la gacela se escapa porque está corriendo por su vida porque está siendo intensa en correr en brincar de aquí para allá hasta que la chita se cansa porque aunque es el mamífero más veloz de la tierra la velocidad no le dura mucho y Salomón está diciendo si te has enredado si te has endeudado y estás esclavo corre pero corre como la gacela corre por tu vida corre de aquí para allá y eso que quiere decir que no estoy haciendo nada los sábados tirado viendo televisión todo el día voy a conseguir un trabajo de medio tiempo que no estoy haciendo nada por la noche voy a conseguir otro trabajo que voy a poner a mi esposa a vender cosas a hacer cosas que voy a poner a mis hijos viendo televisión a producir vayan a cortar pasta grama algo pero nada va a pasar si te quedas ahí y lo que va a suceder es que Dios te va a bendecir y te va a multiplicar y vas a pagar las deudas y vas a poder experimentar libertad y lo más bonito de esto es que vas a poder dar porque cuantos hemos estado muchas veces que pasan el plato o que hay una ofrenda especial y no tenemos que dar no porque no queramos no porque no esté en nuestro corazón ayudar a los misioneros ayudar a la necesidad de una familia en la iglesia dar no tenemos ¿cómo vivir libres de deudas? termino con estas tres palabras primero necesitamos tener un cambio de paradigma ¿qué significa esa palabra paradigma? me encanta esa palabra porque significa algo un paradigma es algo que se acepta sin cuestionarlo ya no se cuestiona por ejemplo que existe una ley de gravedad ya sería tonto el que dijera no no lo entendieron algo que se y en este país en esta cultura hemos aceptado de que está bien vivir endeudado y que es normal y que tiene que cuando no es así miren nosotros pudimos comprar una casa sin tener crédito sin tener tarjetas de crédito es posible no fue la super casa no fue si usted me pregunta lo va a decir así usted a tú ¿cuánto nos costó? no lo va a decir desde aquí pero es posible pero esto de que hay que tener crédito ¿para qué sirve el crédito? ¿para qué sirve? para endeudarse es como que no es que el credit score es que mi puntaje de crédito sí pero para que necesito un crédito alto porque eso demuestra que tengo la capacidad de seguirme endeudando es un paradigma algo que hemos aceptado como si fuera verdad y no lo es segundo necesitamos este cambio de paradigma o vamos a vivir endeudados y en esclavitud vamos a vivir libres y ahorrando segundo presupuesto ¿cómo se hace eso? venga a la clase y le vamos a enseñar tercero un plan de ataque hay que tener un plan y ese plan también vamos a ver en la clase se llama la bola de nieve es simplemente poner las deudas de la más pequeña hasta la más grande empezar a pagar la más pequeña lo más pronto posible trabajando vendiendo cosas algún de ustedes hasta el perro lo compraron a crédito venda a ese perro o póngalo a producir o no lo hace la gente se van a Petsmart ay tan bonito y no lo tenemos ay pero no pero el niño el niño el perrito la deuda la deuda de pequeña a grande pague la primera deuda porque aunque esa deuda si son solamente 20 dólares al mes pero si usted la paga va a poder usar esos 20 dólares para la próxima y luego cuando pague esta para la próxima y se va haciendo como una bola de nieve y esto está comprobado eso no me lo inventé yo es una bola de nieve que va arrastrando cada vez más nieve cada vez más y al final la deuda más grande le va a poder atacar con más fuerza y con más tiempo no tiene nada que ver con el interés y todo eso es más que todo con la intensidad esto es cuestión de intensidad de que tan agresivo que tan gacela voy a ser y es posible cambia tu manera de pensar permite que que esto que has escuchado y cambie tu manera de pensar y puedas decir ya no más ya no voy a vivir más endeudado ya no voy a hacer esto parte mía ya no voy a enseñar a mis hijos de que esto es normal porque no lo es vamos a sentarnos y vamos a a gastarnos el mes en papel antes de que empiece el mes vamos a tener un plan de ataque para vivir libres de deudas y Dios te va a bendecir Dios va a bendecir tus finanzas gracias a todos